El Hotel Europa de Albacete fue el escenario escogido para acoger la gala de entrega de los premios Taurinos Samueles 2009, organizados por el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. En su cuarta edición congregó a más de 200 personas, entre las que no faltaron importantes figuras del toreo, matadores locales, ganaderos, miembros de la Escuela Taurina de Albacete, bodegueros, políticos, autoridades militares, judiciales, empresarios y, en definitiva, representantes de todos los sectores de la sociedad albaceteña. Entre ellos, el ganadero albaceteño y alma de estos galardones taurinos, Samuel Flores. Quiero resaltar la importancia de este evento, que sin duda contribuye a engrandecer y prestigiar nuestra querida fiesta taurina, cuya repercusión ya no es sólo de ámbito regional, ni mucho menos, sino nacional, mucho más que eso, internacional, mundial. Expreso las palabras que yo decía del sentimiento, que surgen desde lo más profundo de mi corazón, al brindar el honor que supone para mí presidir el jurado de los premios taurinos que llevan mi nombre, a la memoria de mis antepasados, pues gracias a ellos, y desde que nací, prendió en mí la afición a los toros, a la agricultura, al cuidado del medio ambiente. Mi vida está en contacto directo con la naturaleza, y eso me hace sentirme más cerca desde el punto de vista humano de todos cuantos me rodean. El Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca institucionalizaba los premios taurinos amueles, en honor al ganadero albaceteño Samuel Flores, el pasado año 2006, con el objetivo de defender y promover la fiesta brava, premiar el oficio, la entrega, el valor, y el arte de los profesionales del mundo taurino, al tiempo que se ensalzaba la Feria Taurina de Albacete, nuestra plaza de toros y nuestra ciudad. Son unos premios taurinos que hoy, como les he comentado, constituyen una realidad que, sinceramente les digo, ha debordado todas las expectativas previstas inicialmente. Los premios taurinos que hoy se entregan reciben el nombre, tal y conforme ha dicho Paola, el nombre de Samueles, en honor al ganadero albaceteño Samuel Flores, y al nombre por el que son conocidos en todo el mundo sus famosos toros los samueles. Los premios taurinos samueles no hacen sino reconocer el trabajo, dedicación, espíritu de sacrificio, constancia y fe, entre otras muchas cualidades, de los profesionales de la fiesta brava que año tras año acuden a la plaza de toros de Albacete con ocasión de su feria. A excepción del diestro francés, Sebastián Castella, ganador del premio Samueles a la faena más completa, quien no pudo asistir a la cita por motivos profesionales en Sudamérica, y en cuyo nombre recogió el galardón su banderillero Manuel Molina. La gala contó con la presencia del resto de premiados. Javier Esperanza, premio Samueles a la mejor faena realizada por un subalterno. Agustín Collado, premio Samueles a la mejor suerte de varas. Así como Dolores Domecq, propietaria de la ganadería El Torero, premio Samueles al toro más bravo. La mención de reconocimiento especial del jurado fue a parar a la afición albaceteña. Como novedad, los diestros Vicente Barrera y Juan Luis Rodríguez recibieron un reconocimiento del jurado después del resultado tan ajustado obtenido durante la votación del premio Samueles a la faena más completa. Una cita ineludible para el mundo taurino, que contó con la presencia de figuras del toreo de la talla de Enrique Ponce, quien destacó la importancia de apoyar actos de este tipo para potenciar y defender la fiesta brava. En esta nueva edición de estos trofeos, que ya están tan consolidados y que son un referente en cuanto a los trofeos en la feria de Albacete. Y bueno, pues como te digo, aquí acompañar a Samuel en este día. El acto contó además con la presencia de los matadores de toros Sebastián Palomo y Miguel Avillán, quienes hicieron balance de su temporada y hablaron de proyectos de futuro. Ha sido para mí un año bonito, duro como todos, pero satisfactorio y esperando que el año que viene sea un año tan bonito y importante. Esta la verdad que ha sido una toma de contacto, de volver de nuevo a tomar contacto con el toro y ya está con retos más importantes. La poetisa albaceteña Pilar Martínez regaló a los asistentes dos de sus poemas taurinos, acompañada a la guitarra de Manuel El Yunque, integrante del grupo flamenco encargado de cerrar el acto de entrega de los Premios Taurinos Samueles 2009.